Del 23 al 27 de mayo de 2022 en Managua se está realizando el segundo curso sobre derecho internacional humanitario impartido a oficiales del ejército de Nicaragua en coordinación por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el curso participan 25 oficiales militares, los que están relacionados en el desempeño de funciones operativas, preparación combativa, enseñanza militar en estados mayores, planas mayores, pequeñas unidades, escuelas y academia. La Constitución Política de Nicaragua establece que los miembros del ejército deberán permanentemente recibir educación patriótica cívica en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario. De esta manera se cumple con el ordenamiento jurídico nacional y se honra con los compromisos del Estado de Nicaragua derivados de los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977. La institución castrense agradeció el valioso apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Nicaragüense. Durante la actividad se cumplieron con las medidas de protección orientadas por el MINSA para prevenir contagios de COVID-19. Cabe mencionar que en junio del 2021 se realizó el primer seminario sobre derecho internacional humanitario. En ese entonces, 25 oficiales con grado militar de teniente a capitán participaron en esta importante capacitación que también fue impartida por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Marcos Medina, Noticias 12.